Muy buenas a todos, os traigo 3 grandes noticias de Playstation y Microsoft Vamos a ver en Playstation una pérdida muy grande de usuarios de Playstation Plus Que es lo que está pasando y que es lo que va a pasar con eso También de Microsoft os traigo los juegos del Game Pass del mes de noviembre Vamos a compararlo un poquito con Playstation Plus Extra Y también, atención, 3 meses gratis, si, 3 meses gratis del Game Pass Todo eso en este vídeo Vamos a empezar con la pérdida muy grande de suscriptores de Playstation Plus Desde junio hasta ahora Sí, en poco tiempo ha perdido 2 millones de suscriptores Pero es que Sony oculta datos y ¿qué es lo que va a pasar? Atención, lo vamos a explicar Porque muchos usuarios, todos o casi todos del No, no tenían el Playstation Plus Muchos sí tenían 2 suscriptores, pero muchos no tenían el Plus Entonces, todos esos usuarios del No pasaron automáticamente al Plus nuevo Pero es que ahora las cifras, desde junio, que ya terminó en todos los territorios y países Hasta ahora, ha perdido 2 millones Pero debería ser mucho más Porque muchos usuarios, como hemos dicho, que no tenían el Plus, tenían el No Pero pasaron automáticamente al No Plus y aumentó Pero es que la cifra, ahora actualmente, ha bajado 2 millones Con lo cual, realmente, ha perdido mucho de 2 millones ¿Vale? Incluso 3 y 4 millones de suscriptores Ha perdido Sony en poco tiempo Debido a los juegos que no son del todo bien ¿Vale? El precio que no ha bajado ¿Vale? Está todavía actualmente muy caro No ha habido ninguna oferta La crisis mundial, evidentemente Hay una crisis en todos los países Por la guerra de Ucrania y muchos más Así que, pues, los suscriptores Han bajado notablemente No han renovado ¿Vale? Pero los datos reales vendrán el próximo año Cuando las suscripciones automáticas del No ¿Vale? Terminen en los próximos meses Que cada vez, pues, no van renovando el usuario Cada vez están renovando menos Pero los beneficios de Sony y PlayStation Han aumentado un 10% ¿Por qué? Porque muchos suscriptores que tenían el Essential Han pasado al Extra o al Premium Con lo cual, como hay servicios más caros Pues ha aumentado un poquito los beneficios Pero los suscriptores han bajado bastante ¿Vale? Han bajado bastante ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues que en breve, en cuestión de pocas semanas Llegará el Black Friday Llegará también Navidades Y llegará ofertas agresivas Para recuperar los usuarios de PlayStation Vamos a ver descuentos de un 50% Esto ya ha pasado anteriormente Cuando Sony perdió un millón de suscriptores Pero es que este año Este año ha perdido mucho más el doble Y más, ¿vale? En poco tiempo Ha perdido en poco tiempo Dos millones y más Así que, va a haber agresión En las ofertas de suscripción A un 50% Es decir, si PlayStation Plus Essential Está 60 Lo vamos a ver en 30 El extra lo vamos a ver en 50 Y el otro lo vamos a ver en 60 De esto, de cara a las próximas semanas Para Black Friday Y también para Navidad Así que, chicos Si no estáis con la suscripción Os va a caducar Esperen a las grandes ofertas Que va a llegar sí o sí Próximamente Las próximas semanas Y vamos a ver ahora Los juegos del Game Pass Del mes de noviembre Desde el 1 al 15 Que para mí, personalmente No es muy buen mes ¿Vale? No hay grandes juegos Hay muchos juegos que están saliendo ahora Pero son muchos indies Aquí podéis ver ¿Vale? Los títulos De toda la lista de esos 10 juegos 9 llegaría al Game Pass de PC Y 7 llegaría al Game Pass de consolas Aquí todos los títulos ya Aparte de al enajen Todos los títulos Y bueno ¿Te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? A mí, personalmente Veo Mes regulero Tirando a malo Ahora Si lo comparamos con PlayStation Plus Extra Atención Fijaros Tela marinera O el premio Tela marinera La cantidad de juegos Como el Assassin's Creed Odyssey En fin O el GTA ¿Vale? Y muchos más juegos Como Dragon Quest Que hay muchos Tiene unos títulos Muy, muy, muy buenos No tan recientes Pero son unos títulos Vamos De nota De 8 y de 9 Perfectamente Así que Este mes Pues para mí, personalmente Tiene un nivel muy, muy, muy bajo El Game Pass Comparado con PlayStation Que tiene un nivel muy alto En el Extra Así que, bueno No todos los meses Son buenos meses Para mí Incluso en este caso Lo veo un mes cortito Muy cortito Pero eso es mi opinión No sé si ustedes opinan igual Peor Así que, bueno Puedes poner en los comentarios también Y ahora vamos con los 3 meses gratis De Game Pass Que aquí estáis viendo Se asocia Twitch con Game Pass ¿Por qué? Si tú Te suscribes Desde el 3 de noviembre Al 11 de noviembre A dos cuentas De Twitch ¿Vale? Sea el que sea Por ejemplo Yo ya que estoy aquí Podéis suscribirse A mi cuenta de Twitch Que os dejaré justamente En un comentario aquí fijado Ahí nuestro Twitch ¿Vale? Por si os queréis suscribir Y tenéis esto El Game Pass Recuerden que es para PC Y nuevos usuarios Tendréis 3 meses gratis Si tú te suscribes Un mes, por ejemplo Aunque sea A dos cuentas Pues vas a tener 3 meses gratis Te llegará un código A partir del 11 Te llegará un código Para tú canjearlo En tu usuario Al que tú quieras ¿Vale? Y lo podés jugar perfectamente El Game Pass Totalmente gratis Durante 3 meses Y un código Para 3 meses Las suscripciones No te valen Las de Prime Solamente te valen Las de regalo O las que tú compres Con dinero real Así que sí Si tú eres habitual En suscripciones Y demás Pues si te va a caducar Dentro de poco Una suscripción Pues nada La cancela Y te vuelve a suscribir Pero a otro usuario ¿Vale? Porque al mismo Eso se va a ver recurrente Y no te sirve Así que vas a tener Que hacer suscripciones Nuevas De usuarios Que no te hayas suscrito Pues anteriormente Así que si no te has suscrito A mi canal Y tú quieres conseguir eso Y te sueles suscribir A otro canal Pues lo puedes probar Y ya te llega 3 meses gratis ¿Vale? Con dos usuarios Que te suscriban ¿Vale? Aunque sea solamente un mes Ya tienes 3 meses gratis Que el valor es muy superior A la suscripción Que cuesta actualmente Twitch Y el código Como he dicho Te llegará en tu panel En un drop ¿Vale? A tu cuenta de Twitch Bueno chicos Esto es todo Un saludo a todos Y hasta la próxima